¡Aroja chavales! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Clash Mini. En el día de hoy nos toca una contienda con nuestra querida amiga, la doncella escurera. Pero primero vamos a abrir este orito que nos da siempre aquí. Pues nada, ya seguimos ahí acumulando oro, ya tenemos 91 euros. Nos viene perfecto, vamos a ver qué es lo que nos toca. En esta contienda, a ver si tenemos algo de suerte o no. Mira, aquí nos pone un setup. ¡Eh, mira! Ese es de una liga superior. Solo apareció uno. No, realmente. Aureus. Mira, justo nos toca lo que necesitamos. Perfecto. Aureus. Joder, con peta y luchadora. Justo lo ideal. Vale, vamos a poner... Este aquí atrás. Le vamos a añadir... ¿El escudo? No, por qué. Quiero ver... Este que tiene. La velocidad de ataque. Vale. Me gustaría mejorar a la doncella provoca. Los enemigos al activar la super, más uno de energía por curación efectiva cuando lo aturden. Hace que los enemigos en un área de 3x4 lo inflinjan. Vale, uno de daño por ataque delante. Vale, vamos a poner la última. Vale. Justo tiene que poner el duende con lanza... Vale, pues aquí diría que el P.E.K.K.A. directamente. Y lo vamos a poner delante del lanzadardos. El P.E.K.K.A. porque básicamente tengo que hacerle counter a ese rey esqueleto. No tengo nada más. Me hubiese gustado coger este. Pero bueno. Tu, 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 tu. Provocación. Obliga a los enemigos a atacar a la unidad. Cura... Curación efectiva. Cura antes de recuperar todos los P.E.K.K.A. A ver, todos los puntos de vida. Vamos, P.E.K.K.A. A ver si... Nada, nos deja... Tengo que... Tengo que mejorar el P.E.K.K.A. Pero vamos, un barbaridad. A esta ronda no tengo nada que hacer. Con el duende lanzadardos... Duende con lanza... Lanzando ahí esto... El P.E.K.K.A. le deja muy tocado. Este tiene el P.E.K.K.A. Buf. Aquí me gustaría... Darle a re-roll. A ver que nos toca... Vale. Creo que me interesa este. Vamos a darle al... A este, pero claro. A ver dónde lo sitúo. Lo primero de todo. Esta no puedo. Curación efectiva. Yo creo. Y claro. Si ahora pongo... Este... Lo suyo sería aquí... Para el... Rey Esqueleto. Pero es que aquí le golpeo a dos... En esta ronda. Pero vamos a poner esto... Y... Eh... Clash en P.E.K.K.A. 16 de daño. ¡Ah! No le he dado. ¡Qué burro, tío! Vale. Aún tengo otra ronda para... Pasar bien. P.E.K.K.A. Contra P.E.K.K.A. Me mata el P.E.K.K.A. Así que... Estamos bien fastidiados. Nos hemos curado. Se ha hecho daño... Su héroe. Por... Por el escudo. Y nos vamos a llevar la ronda un poco... Buena. ¡Eh! Kiritoso. Vale. A este es al que queríamos hacerle counter. Vale. Vamos a cogernos a la... ¡Buf! Es que la aldeana... Sí. Vamos a darle a la aldeana. Y tengo que mejorar al P.E.K.K.A. Mejorar al... Al... Lanzarrocas. Sobre todo por aturdir a ese rey esqueleto. Y la aldeana si nos da. Porque son siete. Vale. El P.E.K.K.A. Eh... Vamos a ponerle... El... Otorga imparable. Y este... Espérate. En fin. Ah... El aturde. Creo que es lo suyo. Y... Gastamos estos tres en meter... Esta. Aquí. Y así que obtenemos... Elimina los efectos de control cada cuatro segundos. Y esto pues los duendes... La probabilidad de esquivar. Vamos a darle ya. No estoy muy convencido, eh. Daño en área aún tiene. Vale. La aldeana se va a la verga, tío. No me mola eso de que la aldeana se vaya. Nah. Esta ronda la perdemos. Pues... Igual tenía que haber cogido al minifeta para el counter de... De este rey esqueleto. No hay ni... Qué fastidiado, eh. A ver. Creo que voy a coger la mosquetera. Vamos a coger la mosquetera porque así hace sinergia con el duende. Y creo que nos va a venir bien. Aquí el peca. Vamos a hacerle el más seis. Y vamos a hacerle... Es que esto... Es que esto... Claro. Le da más tres de vida cada dos segundos. Le da la... Más uno de daño de ataque. Vamos a darle... Esto. Y va a poner al peca con el por dos. Para quitarnos de encima rápido al rey esqueleto. Pero... Vamos a hacerlo en la ronda siguiente. Al final se tienen que enfrentar entre ellos. Vamos allá. El peca mío... Se carga ese. Y ahora va a ir a paso a su peca. Se lo quita también del medio. Y este es donde lo vamos a llevar. Al final de edad desesperado. Que nos lo llevase mucho. Vale. Ah, pues mira. Va ganando el que no es el rey esqueleto. Vale. Vamos a poner... El por dos. Y este sería lo suyo. Meterle el dieciséis. Los ataques base obtienen perforación y empujan una casilla. Pero claro. Meter esto también me viene bien. Para que... Suba la velocidad de ataque. Así que vamos a poner esta. Aquí. Me hubiese gustado lo del lanzarropas. Pero creo que es necesario tener al peca chetau. Vamos allá. A ver qué tal nos sale. Yo creo que esta vamos a perder. Porque si va ganando este... Por algo es no. El peca se carga a uno. Ah, qué pena que no le diese al nuestro alero. Vale. Ah, se lo han cargado. Nada. Perdemos en esta. Quedamos terceros. Una pena. Pero nos vamos a quedar terceros. Kau quíntuple. Suero. Suero. Así que... Vamos a estar fuera. Vamos a perder un trofeito. Una pena. Pero esta... O no me salió bien en la contienda. O... Estamos ahí fastidiadillos. Vamos a ver esta recompensa. Que obtenemos más diez. Vamos a jugar un duelo rápido. Con esta. Y... ¿Qué le había puesto a esta? Todo... Claro. Todo curanderos. Vamos a cambiarle... A uno de los curanderos. Sería lo suyo. Y... Le metemos un peca. Vamos a ir así. Un duelito rápido. Vale. Y a ver... A ver qué tal. En principio... No me... No me ha salido bien... Esta doncella. Joder. Y aparte perfecto contra... Vamos a meter esta. Y... Lo suyo sería... No vamos a meter nada más. No vamos a meter nada más. Porque he visto lo visto. No nos sale muy allá. El lanzar a Gastinelle. La doncella... Pues subirla a lo mejor... No ha sido la mejor opción. Nos golpea con el escudo el rey esqueleto. En este caso... Es que claro... El rey esqueleto... Aparte de que resucita con un 40% que es una barbaridad. Bueno, encima... Cambiamos de escenario. Así por la cara. Vale. Vamos a subirla. Le vamos a dar a lo de curación efectiva. El Clash no puedo. Vale. Vamos a darle lo segundo. De que le ataquen. Y vamos a meter... Esto. Haces sinergia. Y vamos a ver... La curandera. Regenera más 10. Son encima las que... Regenerando. Pues igual nos viene bien. Pero claro... Es mucha casualidad. Todo. Vale. No, Dios. Es que se carga la aldeana. En lanzadagas qué. Muere sobre. Se pone el ser. ¿Lanzadagas es el que se está haciendo lo del daño a la vez? Es que tiene lo mismo lo del seguro. Va a revivir ahora. Tiene muchas cosas aquí. Placa. Lo del curar. Nos viene bien. Y nos lo llevamos. Vale. Vamos a ver. Más 6 solo. Le meto el P.K. Y este le doy a... 3 de vida cada 2 segundos. Y... Vamos a meter también esta. Vamos a intentar quitarnos... Al lanzadagas. Vamos a darle ya. Y a ver. Buu. Ya ha metido chicha aquí, eh. Claro. Le da la invisibilidad... De los esqueletos. Y claro. Durante algún tiempo... Cúrate, 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 cúrate... Cúrate la guerrera, cúrale, 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 cúrale. Vale. El lanzadagas yo creo que es el que nos está fastidiando, eh. Con el espíritu y todo... Yo creo que es el lanzadagas el que nos está ahí molestando bastante. La verdad. ¿Cómo solucionamos esto? Con el P.K. Y con el P.K. Daño crítico. Y aquí... Necesito mejorar a la arquera. Y vamos a darle al lote... Por 2 de daño. Porque se supone que va a atacar de primeras a... A lanzadagas. No sé, eh. A ver qué tal... A ver qué tal nos sale. Porque esto se me complica. Esto se nos complica, la verdad. A ver cómo nos sale esto. Ha mejorado al... Al esqueleto meditante. El T.K. Se carga 1. No se recibe la acudación. Es que... Se nos está cargando ahí. Es que no sé si es el lanzadagas. Una T. No sé. Nada. Ya nada que hacer. Lanzadagas, tío. Es que está guardando una barbaridad ahí. Este tiene que revivir. Y... Nada. Aún encima... Claro. Es que aún encima de revivir... Lo que haya obtenido de energía... Se lo... Se lo queda, tío. Se lo queda. No me ha servido de nada. La... Estoy viendo que es la peor, eh. La doncella. No me ha salido nada bien esto con la doncella. Espero que aún así el vídeo lo hayáis disfrutado. Perdonad. Espero que el vídeo lo hayáis disfrutado. Os hayáis divertido. Os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Además, a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. Hasta luego.